El octavo encuentro internacional de agroecología, soberanía alimentaria, educación nutricional y cooperativismo comenzó hoy en el Centro Integral Niceto Pérez, ubicado en el municipio artemiseño de Guira de Melena. El evento inició con la conferencia Agricultura Cubana en el contexto actual, vinculación con la ciencia y la innovación que impartió el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito. Los más de 100 delegados extranjeros y unos 60 agricultores cubanos asistentes a la cita presentarán trabajos relacionados con las experiencias del movimiento de campesino a campesino, la herencia ancestral y la cultura agrícola, así como las buenas prácticas en ese sector. Durante martes, miércoles y jueves, los delegados trabajarán en comisiones y se distribuirán por las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque para las visitas de campo y el intercambio de experiencias agroecológicas con los productores.